Hola ¿Suscríbete a todos? Sí, sí, no, todos ¿En orden de abajo? No me lo dieron en muerto ¿En qué alguno me lo dieron? Ok, sí, pero sí, en orden En orden del último al del 10 del 10 para arriba, o sea, al final 10, luego 9 de ahí Vamos a terminar ese ahorita después mi simpatía y en eso se va a dar mis elegancias para no sentirme mal eso fue un poco de la de la cien y boba yo Sí, cierto decide, evalúa y toma la decisión de quién será la mayor noche Vamos a otorgar el primer premio de la noche El primer premio de la noche es el premio de mis redes sociales mis redes sociales que han sido elegidas que han sido elegidas por todos ustedes los suscriptores con cada reacción cada comentario cada voto que dieron en cada foto de ellas en las diferentes plataformas en las que se hizo la publicación vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar mencionando de mayor a menor haciendo un recuento del número de votos que incluye comentarios y reacciones de cada una de ellas el décimo lugar con quince mil ochocientos sesenta y cuatro es para Norma Gómez el noveno lugar con diecinueve mil novecientos cuarenta votos es Estela Fuentes octavo lugar de señorita mis redes sociales con veintisiete mil tres votos es Vanessa Luarca el séptimo lugar de señorita mis redes sociales con veintisiete mil novecientos ochenta y nueve votos es usted Jocelyn Solís el sexto lugar con veintiocho mil con veintiocho mil trescientos votos es Ruth Diera el quinto lugar con treinta mil con treinta mil cuatrocientos dieciocho votos es Daisy Fuentes El cuarto lugar el cuarto lugar con treinta y siete mil quinientos cincuenta y tres votos es Elisa González El tercer lugar lo bueno de compartir cuando memes de mis redes sociales con cuarenta y un mil novecientos cuarenta y un votos es Alexandra Portillo solo quedan dos ¿quién creen que es la ganadora? a ver si quieren que diga el segundo lugar o de una vez el primer lugar el segundo el segundo con ciento ochenta mil ciento cuarenta y seis votos ciento ochenta mil el segundo lugar el segundo lugar ciento ochenta mil Nayeli Barrientos ciento ochenta mil ciento ochenta mil y la ganadora de mis redes sociales con doscientos diecisiete mil novecientos setenta y ocho votos es Nessie Ramos ganaste algo te dije que ibas a ganar es lo bueno de los contactos recordarles que ella es acreedora de esa hermosa banda su placa que la acredita como mis redes sociales un arreglo floral y un premio de doscientos dólares ¡Decidamos! vamos a hacer entrega del siguiente premio que es señorita mi simpatía señorita mi simpatía fue elegida por cada una de ellas en un voto secreto como la mejor compañera la que tuvo mejor convivencia con todas y con tres votos de diez el premio de mi simpatía es para el premio de mi simpatía el salvador 4K dos mil veintidós es Jocelyn Solín ¡Gracias! 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 Ha sido acreedora de su banda que la acredita como mi simpatía en Salvador 4K, su placa, el arreglo floral y un premio de 100 dólares. Ya tengo los resultados. ¿Qué ganó? Ya tengo los resultados de quién tiene el título de Miss Elegancia. ¿Falta el título de Miss Elegancia 2022? Señorita Miss Elegancia, recordar de que en este título cualquiera de las 10 señoritas puede ser acreedora de dicho título. Pero esta noche quien se lleva el título...